Señor consejero, hace prácticamente un año, el 7 de marzo de 2013, desde este grupo parlamentario popular presentamos una pregunta sobre el tesoro de la fragata de Nuestra Señora Las Mercedes. En aquel momento veíamos con perplejidad cómo el Partido Socialista había pedido en el Congreso de los Diputados de Madrid el 21 de febrero de 2013 una proposición no de ley para que el tesoro de la fragata, que en ese momento ya estaba destinado de forma permanente en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, fuera llevado a Andalucía. Aquella proposición presentada por el diputado del PSOE, Francisco González Cabaña, proponía lo siguiente. Instar al Gobierno a reconsiderar su negativa a que una parte representativa de los bienes culturales recuperados de la fragata Nuestra Señora Las Mercedes sea trasladado a Cádiz para que puedan quedar expuestos definitivamente en la ciudad. Así decía, lógicamente el registro de dicha proposición o de ley nos llamó poderosamente la atención, aunque desde nuestro grupo parlamentario teníamos el absoluto convencimiento de que la decisión que había tomado el Ministerio de Cultura meses antes, en concreto el 30 de noviembre de 2012, oídos los informes técnicos pertinentes, era definitiva irrevocable. Y, de hecho, el cargamento llegó al arco a pocos días después, el 2 de diciembre de 2012, haciéndose cargo este centro de su custodia, estudio y restauración. Tal y como yo misma declaré en mi intervención de 20 de marzo de 2013 en esta Cámara, cuando este tema se debatió en pleno, el Tesoro de la Fragata de Las Mercedes tenía garantizada su unidad de custodia y su sede permanente en el Arco de Cartagena. Ha pasado un año y, tal como le aseguramos en aquel entonces a la oposición, el Tesoro está en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, por lo que se ha demostrado el compromiso del Partido Popular para que el Arco sea el centro donde se desarrollen los pertinentes trabajos de catalogación, conservación, investigación, exposición y difusión de este señalado bien cultural. En aquella ocasión no estaba usted presente, señor consejero, por ello, permítanos aprovechar la ocasión esta tarde para felicitarlo por todas las gestiones realizadas de su consejería, junto con el Ayuntamiento de Cartagena, ante el Ministerio de Cultura, que sabemos que fueron muchas, diligentes y con magníficos resultados, como ha quedado demostrado para que el Tesoro de la Fragata pudiera quedarse de forma permanente en la ciudad de Cartagena. Por ello, esta es una buena ocasión para que nos hable sobre aquella acción de gobierno que ha sido tan beneficiosa para la ciudad de Cartagena y, por tanto, también para la región de Murcia. Así pues, recapitulando, hemos de volver a la pregunta que ha motivado esta intervención y la pregunta decía así. ¿Qué opinión le merece la petición por parte del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados a través de una proposición no de ley de que la colección del Tesoro de la Fragata de Nuestra Señora Mercedes, depositado con carácter permanente en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, se ubique de forma definitiva en Cádiz? Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. El señor consejero tiene la palabra.